¡Hola, buenas a todos amigos! Y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Shackle Gold Flogalocker Y vamos a continuar Estamos en el área de captura de bichos y del Pokaldón Así que el día de hoy vamos a seguir avanzando por la ruta Y a ver qué nos ocurre por el camino Y una vez hecho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos, en la zona del Pokaldón Y vamos a ver qué ocurre Supongo que tenemos que ir por aquí Oh, mamá ¿Quién es usted? Hola, vaya El fulgor de tus ojos te delata, rebosan amistad Wow, me deja sin palabras Ese Monferno es el culio Tiene todas las cualidades necesarias para participar en el Pokaldón Intuyo que tu Pokémon y tú profesáis Una fuerte coordinación y confianza mutua Y además un brillante futuro se aguarda Decido, seguidme Sigamos al señor este No tenía pensado hacer el Pokaldón Pero creo que tiene que... Creo que es canon de la historia, así que hay que hacerlo Mira, esta es la plaza de Pokaldón En esta carpa se celebra el mayor acontecimiento deportivo Para Pokémon y entrenadores, el Pokaldón Los lazos de amistad entre Pokémon y entrenadores Son puestos a prueba en trepidantes competiciones deportivas Tú también deberías participar Me has dejado de piedra Qué grata sorpresa Hacía tiempo que no me encontraba con un Pokaldleta tan portentoso Me alegro de haber tomado la decisión de organizar un torneo de Pokaldón En Joto Me llamo Sansón Seguro que nos volvemos a ver Hasta la vista Pokaldleta, joven Pokaldleta Vale, pues... Vamos a investigar primero que hay por aquí Hola Pokémon corriendo y saltando Hay cantidad de pruebas No me decido Ok Los Pokémon no son solo herramientas de lucha Su aspecto es cautivador Hola, señora Saludos llenos de vigor Somos la tienda de Bongurchata Ey, con esa cara seguro que no te haces la Bongurchata Ah, toma esto Batibonguri Ni idea Al meter la Batibonguri en la caja de Bonguri Con la Batibonguri se puede hacer Bongurchata La vida que saca todo el potencial de los Pokémon Es muy fácil de preparar Solo hay que meter Bonguri en la Batibonguri Mete un montón Cuanto es más mejor La siguiente es caminar Tap, tap, tap Correr también sirve 98, 99 y 100 pasos Justo ahora Abre la tapa y a beber Así podrás ganar Nosotros también vendemos Bongurchata Primero pruébala Y mira si el efecto te convence No dudes en preguntar si tienes alguna duda ¿Secretos? Elijante una de las Batibonguri Es que hay aquí al lado Échale un vistazo a la etiqueta Para saber qué tipo de vida es Cada una tiene un efecto distinto Escoge la Bongurchata apropiada Según la prueba en la que vayas a participar Es un atajo hasta la cima de los pocas letras No olvides una cosa Si uno de los valores irá hasta el máximo No conseguirás nada bebiendo Sé consciente de la oscilación de valores Siempre que vayas a darle De beber Bongurchata a un Pokémon No tengo ni idea de cómo va esto Así que me da un poco lo mismo Hola, qué sorpresa Soy el tío Foto Foto Venga, vamos a hacer una foto El tío Foto, eh Foto Vaya nombre tú Es gracioso Vale, tenemos la foto de familia Con todo el mundo Perfecto, eso es genial Ha quedado una foto estupenda La puedes ver en el PC cuando quieras Tengo un montón de fotos que ya veremos Hola señora No me gusta luchar Pero mi forma física ha mejorado pasando mucho Ahora hay nadie que gane en mi velocidad ¿Sabes lo que es la Bongurchata? La capacidad de los Pokémon mejora Dependiendo de la letra que lleven La Bongurchata se creó especialmente Para aportar a los Pokémon La energía necesaria para el ejercicio físico Te aconsejo que se la deis de beber A tus Pokémon Para que puedan sacar lo mejor de sí mismos Muy bien Cada Pokémon tiene una personalidad propia Conocerla bien Te permite sacar el máximo potencial De tu Pokémon Y convertirlo En un Poké Arleta de verdad Pues muy bien Sí, hoy me siento en plena forma Ayer tuve un mal día Pero hoy voy a ganar Seguro Seguro que sí, hombre Y por este lado hay algo más Vale, no parece Pues no sé muy bien cómo meterme a la otra ruta Entonces A la ruta siguiente Supongo que esto habrá que hacerlo Oh Oye, oye Por fin has superado Los 500 placajes, ¿no? Jeje Estás poniendo toda la carne al asador Pero todavía te queda Mi Poké Atleta Que supere mis placajes Ni idea Lo que dice ese hombre Los puntos de mi Poké Atleta Los puedes intercambiar por premios Aunque puedes Aunque quedes el último Podrás conservar los puntos Muy bien Hay Pokémon Los que salen mejor la velocidad Que cualquier otra cosa Piensa siempre en un equipo equilibrado Aquí delante está el Museo de Recuerdos de Poké Atleta Algún día será un Poké Atleta Digno de ser escrito no sé qué Vale Oh mamá Oh mamá Oh mamá Blanca Flucan Has venido por casualidad A participar en el Poké Atleta Como lo han construido tan cerca de Ciudad Trigal Yo también he venido A la que he tenido ocasión ¿Cómo? Ey ¿Piensas participar de esa guisa? Primero tienes que prepararte bien A ver Tú uses una talla M o S Me parece que la M te irá mejor Eso es Te traigo en un chándal de Poké Atleta Ya que participas mejor Pones a guapo, ¿no? Espera un momento Esperemos, pues Te queda como un guante Flogar has recibido su chándal Bien Tienes todo listo Mira, yo también Uy, se me han olvidado los Pokémon Ahora vuelvo, nos vemos Vale, esta señora quién es Buenas, aquí recopilamos los récords de Poké Atleta Comprar tarjeta de datos Y podrás ver tus marcas en el monitor de aquí al lado Están incluidos un montón de tipos de récord Hasta lo más vergonzosos No olvides echar un vistazo ¿Quieres comprar tarjeta de datos? ¿Premios? Ah, vale Pues el número de victorias Vale, vale Muchas gracias Ya estás en el parque Alón, ¿quieres escribir tus Pokémon? Participar ¿En qué pruebas quieres escribirte? Velocidad Sí No tengo ni idea de lo que hay que hacer Voy a hacer alguna Solo por probar Pues sí que hacerlo Uy Flogar se ha puesto el chándal Bien La competición va a comenzar de inmediato Tu equipo irá de rojo Mucha suerte No sé qué tengo que hacer Vale, gente de velocidad Cuatro Este es top Top No tengo ninguno de salto bueno No tengo ninguno de salto bueno Vale, pero tengo un bicharrado aquí De velocidad tengo a este Ahí Ahí Me parece bien Vale, tengo buenos velocistas Te damos la bienvenida a Pocallon Hoy pruebas de velocidad Quien se cerra con la victoria Pero antes de comenzar Os presentaré a vuestros valerosos atletas Oh ¿Por qué te caes así? Porque hay un hoyo Roma, Manuel y Jorge Marca Del equipo Flogaro Guapo y dulce como siempre Pero no te fíes No lo vas a tener nada fácil Pikachu, Tidius y Bulbix Del equipo Elena El tiempo solo El deporte en mi vida Ese es su lema Hoppik, Odis y Bersprout Del equipo Annie Mister Pokémon y yo crecemos juntos Maduramos juntos Ese es su lema Rataxe entre Tisandry Del equipo Juanito Sin martiración Que comience el Pocallon ¿Tengo que hacer algo yo? ¿O va solo a pelo esto? La carrera Disciplina número 1 Salta obstáculos Lugar cart Vale, reglas Enfía la meta y corre Cual flecha Controles Toca sobre los Pokémon Para que salten Controla los 3 Y supera los obstáculos Vale Hay que saltar el vallos Y dar la meta lo antes posible La fundación se calcula Sumando los tiempos De los 3 Pokémon Velocidad, rapididad Salto, longitud de salto Tocar los Pokémon Vale Vale, pues tenemos que Prepararnos Voy a coger el ratón Start Tenemos que controlar Los 3 para que salten Tengo que Tengo que pillar un poco El rollo De como saltan Pero Pero se ha desaparecido No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo nada Esto Ah, vale Ya sé Ya sé Ya sé lo que ocurre Ya sé lo que ocurre Que está la pantalla Partida Y no lo entiendo Muy bien Y no me controlo Lo acabo de entender Ahora mismo Cómo funciona Vale Como no tengo Como estoy jugando En emulador Nuevo récord Sí Como estoy jugando En emulador Cuando llega a la mitad No está la distancia Ahora mismo no está La distancia real Veamos los resultados La primera disciplina Resultados Taca tal Vale Elena Frogaro el tercero Juanito Está claro Sabes No veo Justo se corta Y avanza Entonces me la lío Vale Quiero hacer otra cosa O 78 puntos Vale Disciplina número 2 Vale Ya he aprendido Atrapa banderas Corre y activa las banderas Controles Empuja a tus rivales Y robarle las banderas Tiene que hacerse con banderas Uno después de otro Un Pokémon puede llevar Hasta nueve banderas a la vez Si empuja a un adversario Por detrás Te robará la bandera Vale Trato que Empujar Perfecto Start Ni idea O sea, ni idea Es la primera vez que la hago Que sí, te golpeo Yo soy el rojo Vale, vale Tengo que hacer esto ¿No? Vale ¿Por qué me arrebatan tantas? Ah, que tengo que llevarlas Bueno, me voy a pispar De esto, tío Me había enterado De que había que llevarlas Bueno, esto es súper complicado ¿Eh? El Pokémon este En emulador Es súper difícil Pero es súper difícil Bueno, le hemos llevado Cinco Ha sido un cagao Ocho banderas Ha sido una cagao Pero bueno Lo hemos indignado por lo menos ¿Cuánto? ¿Qué resultado? Flogaro, ocho Veintiocho, treinta Pero qué es esto, tío Es súper difícil Hacerlo con el ratón Pero es súper difícil Vale, última disciplina Qué triste es Carpa-tierra Carra de relevos Vale, tocas a los Pokémon Para que haga un sprint Cámbialos cuando se cancel Vale Aguante frente a la fatiga Vale Toca a los Pokémon Y hacen sprint Cuanto más golpecitos Les den, más rápido correrán Si tocas el botón cambiar Sustituirás a Pokémon Por el siguiente Vale Esperemos por lo menos Ganar este Va, este soy yo En Switch se cambia Y cuando me dice que Pues es que no va Switch Ahora que mete Ahora que vas a tope Vamos que vamos a tope Por lo menos Queda de haceros ¿Estás cansado ya? Vale, está cansado Está cansado Corre ¿Yo no se cansa ¿No qué? Sí, me va a caer en doblar Pero si es que no puedo moverme Esto es imposible Venga 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 Así es lo que digo Onferno está a tope Onferno nos cambia Venga, venga, venga Venga No me da tiempo No sé cuántas vueltas son Pero te quedas aquí justo Qué injusto es la vida, eh Switch Qué injusto es la vida Y se queda ahí Esto con Con stick es muy fácil Con ratones Imposible Con lo cual no podemos hacer nada Lo siento Resultados Flowgaros 7,4 Nada, nada Imposible 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 hacer nada Pero bueno Por lo menos hemos participado Que yo creo que había que participar Y ya está Resultado final Muy triste Un aplauso Qué equipo resultará vencedor Esta nueva tata En aquellos resultados Pero antes que nada Como recompensa El espíritu deportivo Dos puntos Está distribuido Sus por qué buenos equipos Equipo Flogaro 28 puntos 30, 42 y 37 Premios individuales Nadie Qué más Así, reído los puntos de hoy El Odis Gracias Eso es todo A continuación Los premios individuales El esfuerzo Número de fallos Es para El Vulpix Del equipo Elena Perdón Nada Aquí Más o menos igualado Ya la segunda He perdido muchísimo Y la tercera Ya pues Ni te cuento Mariflor Súper difícil Ya te digo Súper difícil hacer algo Así que Equipo Ani Hasta luego Hasta luego Vamos ya probaré No sé si había que hacer esto realmente Pero bueno Yo lo he hecho De aquí encima Porque le van forever Venga Hasta luego Lo haremos Seguramente haremos alguna vez Esto Ya está Gracias por participar Convertiremos tus resultados En el punto de atleta El resultado de flogar Es de 244 puntos Y se hace 244 puntos Vale Gracias Gracias Espero volver a tenerte por aquí Muy pronto Teléfono de Ángel ¿Qué dice Ángel? Hola Angelillo ¿Qué pasa? Flogar, hola Soy Ángel ¿Qué tal estás? Siempre estoy con mis paras Es tan bueno Me encanta Que me dé tema He visto un llama Por primera vez Pues enhorabuena Machote Enhorabuena Me voy de aquí ¿Hay cinco tipos de pruebas distintos? Que sí Que ya lo sé ¿Cómo me voy ahora? ¿Cómo puedo seguir avanzando en la historia? ¿Te damos la bienvenida a la Pokalone Conexión? Nah Esto no quiero Salir Esto es para jugar con gente que no podemos Vale Un poquito más historia Hola señor Tu mirada de Spenderillo ¿Te confío en mi último sueño? Sí Las pruebas de salto siempre han sido mi debilidad Cuando estaba en activo Mi récord eran 998 saltos Solo quería hacer dos saltos más Dos Pero con mi edad no tuve más remedio que retirarme Me harías el favor de saltar mil veces en mi lugar Sé que es una marca casi de otro universo Pero tú que eres joven Podrías conseguirlo seguro Claro que sí ¡Campeona! Me voy Vale Espera un momento Un momento que he visto Que había unas escaleras Aquí Quiero ver qué hay aquí arriba Antes de nada Oh Aquí hay mujeres entradas Hay hasta mujeres entradas en nada como yo Me estoy pensando en participar Es que Jet me vale loquita Quiero acercarme a él Ojalá pudiera Mi novita es Pokéleta Lo que pasa es que es muy tímido Por eso siempre voy a sus combates Vale Me interesa un poco cero la gente de aquí Sinceramente Vamos No digo cero es nada Voy a conseguir un nuevo récord de saltar obstáculos Seguro Pero no sé qué Pokémon es mejor para conseguirlo Madre mía Pokéleta Chiquilín Hola Olitas No te veo buena cara Otra vez Hola Ahora sí me llamo Polus Soy presentador de Pokéleta Suerte Ah Y si no comprendes algo relacionado con el Pokéleta Dímelo Te contaré todo lo que sé de pegapá ¿Quieres que te explique algo? Salir Pokéleta Antes de empezar no olvides algo esencial El canetamiento Estoy viendo los combates Estoy animando a meter a la favorita Mi novita es Pokéleta Que sí No me rayes Antes de las pruebas una bomburchata Así puedo dar mejor rendimiento Me ha dado las pruebas de Pokéleta y lo decide no sé qué No baja la guardia Me ha propuesto ganar en todas las pruebas de Magikarp Y tú Pokéleta es lo mejor Vale pues nada Vamos a continuar Vamos a seguir avanzando Realmente Pensaba que había que ir por aquí Pero creo que no Así que ahora mismo no sé por qué ruta hay que ir O sea no sé cómo ir a la ruta de la derecha Y por aquí puedo bajar Y aquí está Aquí está el museo Hola Aquí se lo pueden hacer Pokéletas destacados Que hayan ganado las 5 pruebas de Pokéleta Yo no Al ganar las pruebas te dan insignias Hay que alzarse con la victoria en todas Ratatata Pokéleta tiene una historia muy profunda Vale Esta es la sala de cooperación Donde se encuentra grabada la historia de amistad Entre los Pokémon y los humanos Muy bien Las deportivas Y otros accesorios de la Pokéleta Más famosos se ponen en el museo Vale Entonces tendré que aprender esto Tendré que hacerlo en algún momento No creo que lo haga No creo que gane las 5 disciplinas Ya te digo que no sé O sea con el ratón es muy complicado O sea con una DS sí que es fácil Ahora mi pregunta es ¿Cómo le eches? ¿Dónde tengo que ir? O sea ¿Dónde continúo yo? Porque realmente no lo sé O sea si por arriba estaba de los bichos Que no puedo hoy Ahora mismo tenemos el Pokéyear ¿Por qué te encuentran los Pokémon? Están curados Tengo el Pokéyear aquí ¿Y cómo avanzo? Ahora lo a 36 Vale voy a ver si puedo ¿Qué ha pasado? Se ha quedado un poco pillado Vale Tengo que guardar aquí Vale estamos aquí de nuevo Se queda pillado Vale de vez en cuando Así que tengo que guardar y salirme Ya lo sabéis Vale tengo que ir por ahí arriba Vale Ruta 36 No salía Con lo cual Nueva ruta Esto significa que podemos capturar Un nuevo Pokémon Lo vamos a hacer Mira aquí está lo estudo uodo Si Flor la florista ¿Sabes qué? Regalos es algo que se movía Y se ha asustado tanto Que ha pegado un bote Seguro que es un Pokémon Creo que si lo regamos más Se levantaría y mostrará Su verdadero aspecto Vale creo Que tenemos Voy a quemar el Pokémon ¿Vale? No hay juego que tenga placa Ataque rápido Espera Es que con Planta me lo reviento Vale voy a sacar a este Voy a sacar a Roma Con ataque rápido Le voy a hacer poco daño Tengo también Mordisco Creo Me ataque rápido y Mordisco Tiraremos de esos ataques Y vamos a capturar a su logudo No puedo darle la regadera Vale Tengo que ir a objetos a lo mejor Bolsa Regadera No la tengo No tengo una regadera Vale pensaba que me la había dado Vale pues no tengo regadera Con lo cual no puedo avanzar todavía Hasta que no la consiga Hola Puedo calcular que me he reservado Cualquier Pokémon Vale tenemos baterías Pokémon Que me imaginaba aquí va a haber Así que vamos a capturar el Pokémon de aquí Es con el Arturo Que me envía esa tangera Mira pues me viene perfecto macho Ni al pelo Nivel 21 Vale Están a nivel 20 y pico Igual Ray Aurora Y me le cargo fuertemente Podemos sacar a Monferro también Vamos con Roma A tope Venga tangera A tu casa Se debilitó Luego le sube el nivel Quagsire Cambia el Pokémon Sacamos a Flogororo Quagsire es planta O sea Tierra Agua Tierra Tierra Agua Tierra Agua Tierra Agua Y con Corte Le derrotamos Por 4 Es por 4 Vamos a Fango Tipo tierra O tipo Vale Tipo tierra No es muy eficaz Hacemos corte de nuevo Y este Quagsire Aluminado Bien Fuimos de nivel Es posible Correcto Nivel 23 Flogororo Bien Flogororo Escolar Arturo hasta la próxima Que parece que me han fallado los cálculos Ganamos Hasta luego Cuando caminare la vez Tengo que mirar hacia abajo Así que a veces encuentro objetos en el suelo La próxima vez que me encuentro algo interesante Puedo pedirtelo ¿Me das tu número? C A registrar el número de teléfono En el Pokéyard Te llamaré en cuanto encuentro algo No me olvido de ti Vale Pues vamos a capturar Un nuevo Pokémon Pokémon Derrota 36 Que va a ser Un Un Nuevo Pokémon Stunler Stunler Me gusta un poquito No me gusta mucho Stunler Pero hay que tenerlo en el equipo Hay que capturarlo Vale Ataque rápido Impresionar Ataque rápido Hipnosis No me duerme Ataque rápido Tiene ataques psíquicos Con lo cual Stunler puede venir bien Es tipo normal Con ataques psíquicos No me duerme Último ataque rápido Lo dejamos en rojo Perfecto Y ahora sí me va a dormir Evidentemente La tercera me iba a dormir Estaba clarísimo Clarinete clarinón Pero bueno Da igual Me da un poco igual Ahora mismo En bolsa Tenemos una super Ahí está Y capturamos este Stunler Este Stunler Este Stunler Que no lo capturamos Como lo capturamos Un Stunler nivel 19 A rojo de vida Precesidades Vente conmigo Uno Dos No tío What the fuck Como no puedo ¿Floro tiene hipnosis? No ¿Quién tiene hipnosis? ¿Hay alguno que tiene hipnosis? Bostezo Jenny Massa Vamos a cambiar a Jenny Massa Tiene presión en el pisotón Tampoco me hará mucho daño El pisotón hace pupa Vamos con Bostezo O sea, lo tonto verás O sea, lo tonto me funde a Jenny Massa Bolsa Super bola Al final de turno se duerme Pues si no, el capturador se duerme Ataca arena, vale Mejor Mejor Ahora se duerme, ¿no? Ahí está Vale, está dormido el rojo Stunler, por favor Vente conmigo O sea, no sé No sé qué esperas, tío Nivel 19 Stunler Sleeping Ahora sí Venga, vamos Se va a llamar Se va a llamar Stop Motion Un canal Que nos puso un comentario Stop Motion Super 90 Cambia el flujo de aire Para crear un espacio En realidad Distorsionada Sí Es Stop Motion Lo debo poner otra vez Entero Motion Stop Motion Ahí está Fin Vale, Stop Motion A la caja PC de alguien Perfecto Tenemos Pokémon de ruta Eh, Pokémon Vamos a cambiar Jorge Mover aquí Va a tener en cuenta Que tenemos 1, 2, 3, 4 Pokémon Vale A Roma no podemos sacarle Y a Johnny casi que no Tenemos a la detonadora Vamos a luchar contra ella No digas nada Déjame adivinar lo que piensas Vamos ¿Qué me sacas? 2, 3, 4 Psíquicos 3 Medium Menzy Vale, son psíquicos Raltas Vale, son psíquicos Al problema que Agustín También es lucha Está muy liberado Está en nivel 27 2 de equipo Es que no sé ¿Es psíquico o Hada? No sé si es Hada luego Es complicadura Vale, no fallamos Vale, de una Tenemos que ir con Agustín Agustín Como digo es todoterreno Derrota todo O sea, es muy bueno Ataca muchísimas cosas Con lo cual Agustín es Perfecto para todo Flocororio Kirlia Sigue luchando Kirlia 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 La pica dura de Agustín La pica dura de Agustín Te va a picar Y te va a matar Kirlia afuera Enemigo se habilitó Agustín A los 300 Bien Flocoror a los otros 300 Y envía a Calabra Seguir luchando A mí me ha ido Agustín Porque como digo Es tipo lucha Los hijos me hacen daño No tanto como Porque al ser bicho Tampoco me hace mucho Entonces se iguala Pero es que Agustín Es brutal Es letal Es letalísimo Agustín Se habilitó Agustín ganó 325 Y Flocororio Ganó 325 de experiencia Ganó medio mensil Hasta la próxima Pues parece que no ha acertado Flocorio Ganó 622 Y envió algo a Magma Magma Perfecto Bungurri Plante de Bungurri Para mí Tenemos que hacerlo El Sudoguedo En algún momento Porque Sudoguedo Es Pokémon De evento Con lo cual Es nuestro Esto dónde va Pistas para entrenadores No sé Me da igual Lo metemos aquí Y esto nos lleva a El concurso de captura de bichos Se celebra los martes, joves y sábado No solo ganarás un premio por participar Además podrás quedarte Con el Pokémon bicho Que tengas al final del concurso ¿Ok? Parque Nacional O sea Esto va al Parque Nacional Con lo cual Hay que capturar a los bichos ¿Vale? Pero entonces No sé Estoy perdidísimo ahora mismo Entonces necesitamos Vale Necesitamos la regadera Para poder seguir avanzando Con lo cual Tenemos que volver a hablar Con la florista Porque ahora mismo No tengo una regadera Con lo cual Tenemos que hablar Con la regadera Con la tía esta Que estaba Creo que en una casa De abajo De Ciudad Trigal Y volveremos Pero esto En el siguiente episodio Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos participado en el Pokémon Nos ha dado un poquito Bastante mal Así que en el siguiente episodio Cogeremos la regadera Regaremos ese sudor Lo que actuaremos Para nosotros Y seguiremos avanzando Por la ruta siguiente Así que bueno Aparte poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis que Les agradezco mucho Comentad lo que os ha parecido Compartéis este vídeo Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que es un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Sacre el gol Jógarlo Chao Chau